En el marco del eje estratégico de cercanía con sus agremiados, el secretario general de la sección 25 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, profesor Rafael González Sabido, acompañado de representante del Comité Ejecutivo Nacional, profesor Felipe González Villegas, realizaron el tradicional corte de rosca en un convivio donde estuvieron presentes los secretarios generales delegacionales de los diferentes niveles educativos que conforman la organización 8. El profesor Rafael González agradeció a los secretarios delegacionales por su presencia en este convivio y expresó sus mejores deseos para este 2015 a todo el Magisterio de Quintana Roo.